Lastimosamente es un balance negativo, el cual tenemos para fin de año en el tema de quemados con pólvora en el distrito Barranca Bermeja. Lastimosamente el primer reporte lo tenemos de un niño de 9 años con quemaduras de segundo y tercer grado en su mano izquierda por estallido al parecer de una papeleta. Asimismo un segundo, una segunda persona quemada de 42 años con herida de 3 centímetros en mano derecha. Lastimosamente una menor de 11 años con quemadura de tercer grado en boca en el labio inferior. Y lastimosamente una niña de un año con quemaduras en cuero cabelludo, región pareteal izquierda. Este es un balance desafortunadamente negativo, el cual suministramos a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Y le hacemos un llamado respetuoso, que todavía quedan las fiestas de reyes y donde invitamos a que por favor no mezclemos la pólvora con el licor. Y por supuesto no permitamos que nuestros menores, nuestros hijos, manipulen o utilicen pólvora. Estas consecuencias lastimosamente traerán cicatrices de por vida para estos menores de edad y para este adulto de 42 años. Este es el informe referente al tema de quemados suministrado por el Centro Regulador. Gracias. 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 Gracias.